Una extrapolación de las observaciones a baja latitud del Sol efectuadas por la misión Proba 2 de la ESA ha servido para reconstruir una vista del polo norte de nuestra estrella. Aunque los polos no se pueden ver directamente, cuando la nave observa la atmósfera solar recoge datos de todo lo que aparece en su línea de visión, incluida la atmósfera que se extiende a lo largo del disco solar. A partir de estos datos los científicos pueden inferir la apariencia de las regiones polares. Para estimar las propiedades de la atmósfera solar por encima de los polos, toman imágenes del disco solar y recogen pequeños fragmentos de datos de las regiones superiores y exteriores de nuestra estrella durante su rotación, compensando así el hecho de que el Sol no rote a velocidades constantes en todas sus latitudes. Aunque este tipo de vistas contribuyen enormemente a desvelar los secretos de los polos, es necesario contar con observaciones directas de estas regiones para completar los datos recogidos en su momento por Ulises. Según un comunicado de la ESA, la sonda Solar Orbiter vendrá a cubrir este espacio cuando se lance en 2020. La misión estudiará el Sol con todo detalle desde latitudes lo bastante altas como para explorar las regiones polares. También mostrará cómo el campo magnético solar y las emisiones de partículas afectan a su entorno cósmico, incluida el área del espacio al que consideramos nuestro hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!